Hola amigos, yo soy tu amiga Musi Damita y nos encontramos aquí en el Parque Dicentenario porque las tengo no doy más y nada menos que a... ¡La Fuga! Ahí está, ¿y de dónde viene? De Cali, Colombia, para el mundo entero. Oye, pero miren muy presumidos, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricky Rodríguez, vocalista de la Orquesta de la Fuga. Y digo presumido porque chequen de esto, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Yanko, también vocalista de la Orquesta de la Fuga. ¿Y qué traemos en las manos? Platícame. Bueno, mi nombre es Eden Sobibanko, director de la Orquesta de la Fuga. Traemos dos premios, gracias a Dios, al pueblo de México que nos eligió como la Orquesta Internacional del Año y Mejor Producción Musical del Año. ¿Cuántos integrantes son de la orquesta? Poquitos, 14 negritos. ¡Ay, poquitos! ¡Claro, claro! Oye, platícame acerca de tu producción. ¿Dos años de trabajo? ¿Quién las produces? Bueno, ya son 24 años de carrera y la última producción que se llama, o sea, la más reciente, que se llama Contralito y Marea, una producción muy buena, dos años de trabajo, con productores como el maestro Juto Soto de Puerto Rico, el maestro Alessi Lozano, director de Guayacán y fundador de Guayacán. Y una gran producción con grandes compositores, arreglistas, para que se la gocen, la disfruten y la puedan encontrar. Se llama Contralito y Marea. Pero oye, además sabemos que están pegando súper fuerte, sabemos que son de categoría, sabemos que hay nivel. Platícame qué temas vamos a encontrar. Bueno, vamos a encontrar muchos temas agradables para el público mexicano, pero en esta ocasión venimos promocionando un sencillo que se desprende de esta producción que se llama I Duele, una canción romántica para dedicar, para cantarla, para bailarla. ¿Y cómo dice a ver, orquesta? Que duele, amor te digo, que ahora me duele, el frío en fiel testigo. Uy, uy, si duele, si duele, se siente. Yo te invito a que tú nos sigas en redes sociales, están como LaFuga1, en Instagram. Twitter, arroba OrquestaLaFuga1, Instagram, arroba OrquestaLaFuga1. Por qué es LaFuga, entre paréntesis, página oficial, YouTube LaFuga1, orquesta. Ahí está, esas son las redes sociales. Te voy a dejar un material, yo lo voy a estar incluyendo para disfrutando de lugares y te lo lleves, te lo lleves, te da en una salsa muy sabrosa, ¿eh? Sí, salsa sabrosa, romántica, para los enamorados, porque no hay nadie como tú, como se va la vida y duele, tú lo decidiste, para que se identifique con las acciones. Entren al canal de YouTube y háganse fan de la fanpage y ahí van a encontrar todo lo que lista LaFuga1. Oye, ¿pueden descargar canciones? Claro, nosotros todas las canciones son gratis para el público, porque la música de la orquesta La Fuga es para el público. 22 años y están ahorita ustedes bien colocados y preparados ya para un premio. ¿Cuál es la premia siempre? Sí, bueno, acabamos de ganar dos premios, pero próximamente les estaremos anunciando los Grammys, así que pendiente. Están nominados, así es que yo soy Musidamita y ellos son... ¡La Fuga! Y esto es para ti. ¡Viva y ven!